Capítulo 23 De lo que aconteció el famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta. Viéndose tan mal parado Don Quijote, dijo a su escudero, «Siempre, Sancho, he oído decir que el hacer bien a villanos es echar agua en la mano. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre. Pero ya está hecho. Paciencia y escarmentar para desde aquí en adelante». «Así escarmentará vuestra merced», respondió Sancho, «como yo soy turco. Pero pues dice que si me hubiera creído se hubiera excusado este daño, créame ahora y excusará uno mayor. Porque le hago saber que con la santa hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedías, y sepa que ya me parece que sus saetas me tumban por los oídos». «Naturalmente eres cobarde, Sancho», dijo Don Quijote. «Pero, porque no digas que soy con tu mar y que jamás hago caso de lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes. Mas, ha de ser como una condición, que jamás en mi vida ni en mi muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, que si otra cosa dijeres mentirás en ello. Y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento, y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres. Y no me repliques más que en sólo pensar que me aparto y retiro de algún peligro, especialmente de este, que parece que lleva algún es-no-es de sombra de miedo, estoy ya para quedarme y para guardar aquí solo, Señor, no solamente a la santa hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de las doce tribus de Israel, a los siete macabeos y a Castor y a Apolos, y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho, que al retirar no es huir ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja, la esperanza y de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. Y sepa que aunque zacio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno, así que no se arrepienta de haber tomado mi consejo, si no suba en Rocinante, si puede, y si no, ya yo le ayudaré, y síganme, que el caletre me dice que hemos menester ahora más de los pies que de las manos. Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando Sancho sobre su asno, se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al viso o al modóvar del campo y esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la hermandad los buscase. Animole a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó un milagro, según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes. Así como Don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró en corazón, pareciéndole a aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acontecimientos que en semejantes soledades y esperezas habían sucedido a caballeros andantes. Iba pensando en estas cosas, tan envejecido y transportado de ellas que de ninguna otra cosa se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado después que le apareció que caminaba por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado. Y así iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento, sacando de un costal y embalaulando en su panza. Y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto, que iba de aquella manera a un ardite. En esto alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué punto que estaba caído en el suelo. Por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle si fuera menester. Y cuando llegó fue a tiempo que alcanzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta, así da él, medio podridos o podridos del todo y desechos. Mas pesaba tanto que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos y mandándole su amo que viese lo que en la maleta venía. Hizo loco mucha bestez a Sancho y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y un candado, por lo roto y podrido de ella, vio lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgada holanda y otras cosas de liento. No menos curiosas que limpias y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro y así como los vio, dijo Bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que esa de provecho. Y buscando más, halló un librillo de memoria ricamente guardecido. Este le pidió a Don Quijote y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced y desvalijando a la valija de su lentería la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual visto por Don Quijote dijo Parece mes ancho y no es posible que sea otra cosa que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y saltelejándole los malandrines le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte. No puede ser eso, respondió Sancho, porque si fueran ladrones no se dejaran aquí este dinero. Verdad dices, dijo Don Quijote y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser mas espérate veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Yendo, pues, con este pensamiento vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo la barba negra y espesa los cabellos muchos y revoltados los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna. Los muslos cubrían unos calzones al parecer de terciopelo leonado mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las cargas. Traía la cabeza descubierta y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura y aunque lo procuró no pudo seguirlo porque no era dado a la debilidad del rocinante andar por aquellas aspederas y más siendo él de suyo pisacorto y flemático. Luego imaginó Don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta y propuso en sí de buscarlo aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta allá y así mandó a Sancho que se apease del asno y atajase por la una parte de la montaña que él iría por la otra y podría ser que topase con esa diligencia con aquel hombre con tanta priesa se les había quitado desde el año. No podré hacer eso respondió Sancho porque en apartándome de vuestra merced luego es conmigo el miedo que me asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones y sírvale esto que digo de aviso para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será dijo el de la triste figura y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo el cual no te ha de faltar aunque te falte el ánima del cuerpo y vente ahora tras mí poco a poco o como pudieras y hazle a los ojos lanternas rodearemos esta cerrazuel quizá toparemos con aquel hombre que vimos el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo a lo que Sancho respondió harto mejor sería no buscarlo porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero claro está que lo tengo de restituir y así fuera mejor sin hacer esta inútil diligencia poseerlo yo con buena fe hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor y quizá fuera tiempo que lo hubiera gastado entonces el rey me hacía franco engañaste en estos años respondió Don Quijote que ya que hemos caído en sospecha de quien es el dueño casi delante estamos obligados a buscarle y devolverse y cuando no le buscásemos la vehemente sospecha que tenemos de que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese así que Sancho amigo no te dé pena en buscarlo por lo que a mí se me quitará si le hagas y así picó arrocinando y siguióle Sancho con su acostumbrado fumento y habiendo rodeado parte de la montaña hallaron en una roya caída muerta y medio comida de perros y picada de granjos una musla ensillada y emprenada todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojito estándola mirando oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado y adesora a su siniestra mano parecieron una buena cantidad de cabras y tras ellas por encima de la montaña pareció el cabrero que las guardaba que era un hombre anciano diole voces Don Quijote y rogóle que bajase donde estaba él respondió al grito que quién les había traído por aquel lugar pocas o ninguna veces pisados sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por ahí andaban respondió le sancho que bajase que de todo le darían buena cuenta bajo el cabrero y llegando a donde Don Quijote estaba dijo apostaré que esa mirada a la mula de alquiler que está muerta en esta onda nada pues a buena fue que haya seis meses que está en este lugar diganme han topado por ahí a su dueño no hemos topado a nadie dijo Don Quijote sino a un cojín y a una maletilla que no lejos desde este lugar hallamos también la hallé yo respondió el cabrero más nunca la quise saltar ni llegar a él temeroso de algún desmano y de que no me la pidiesen por deudo que es el diablo sotil y debajo de los pies se levanta y hombre cosa donde tropieza y calla sin saber cómo ni cómo no eso mismo es lo que yo digo respondió Sánchez que también la hallé yo y no quise llegar a ella con un tiro de piedra allí la dejé y allí se queda como se está que no quiero perro con cencer decirme buen hombre dijo Don Quijote ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? abriole y lo primero que hay en el espíritu como emborrador aunque de muy buena letra fue un sonento que leyendo lo alto porque Sancho también lo oyese vio que decía de esta manera o le falta o le falta el amor conocimiento o le sobra crueldad o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento pero si amor es Dios es argumento que nada ignora y es razón muy buena que un Dios no sea cruel pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro el siento? si digo que sois vos Fili no advierto que tanto mal en tanto bien no cabe ni me viene del cielo esta ruina presto habré de morir que es lo más cierto que al mal de quien la causa no se sabe ni largo es acertar la medicina por esa trova dijo Sancho no se puede saber nada si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo ¿qué hilo está allí? dijo don Quijote parece me dijo Sancho que vuestra merced nombró ahí hilo no dije sino Fili respondió don Quijote y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto y a fe que debe de ser razonable poeta o yo sé poco delante luego también dijo Sancho ¿se le entiende a vuestra merced de trovas? y más de lo que tú piensas respondió don Quijote y veráslo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea del Toboso porque quiero que sepa Sancho que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes probadores y grandes músicos que estas dos habilidades o gracias por mejor decir son anexas a los enamorados andantes verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor lea más vuestra merced dijo Sancho que ya hallará algo que nos satisfaba volvió la hoja don Quijote y dijo esto es prosa y parece carta carta misiva señor preguntó Sancho en el principio no parece sino de amores respondió don Quijote pues lea vuestra merced alto dijo Sancho que gusto mucho de estas cosas de amores que me place dijo don Quijote y leyéndola alto como Sancho se lo había robado vio que decía de esta manera tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que la razón es de mis quejas desechásteme oh ingrata por quien tiene más no por quien vale más que yo más si la virtud fuera riqueza que se estimara no envidiara yo dichas ajenas ni llorara desdichas propias lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer quédate en paz causadora de mi guerra y haga al cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no deseo acabando de leer la carta dijo don Quijote menos por esta que por los versos se puede sacar más de quien la escribió es algún desdañado amante y ojeando casi todo el librillo hallé otros versos y cartas que algunos pudo leer y otros no pero los que todos contenían eran quejas lamentos desconfianzas sabores y sinsabores favores y desdenes solenizados los unos y llorados los otros en tanto que don Quijote pasaba el libro pasaba Sancho la maleta sin dejarle impor en toda ella ni el cojil que no buscase escudriñase e inquiriese ni costura que no deshiciese ni bedija de lana que no escarmenase porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado tal golosina habían despertado en él los hallados escudos que pasaban de ciento y aunque no halló más del hallado dio por bien empleados los buenos de la manta el vomitar del brebaje las bendiciones de las estacas las puñadas del arriero la falta de las alforjas el robo del gabar y toda la hambre sed y cansancio que había pasado en servicio su buen señor pareciéndole que estaba más que bien que re bien pagado con la mejor procedida de la entrega del hallazgo con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta conjeturando por el senoito de carta por el dinero en oro y por las tan buenas camisas que debía de ser de algún principal enamorado a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado terreno pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse no se curó de más que de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería que era por donde él podía caminar siempre con imaginación que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura lo que sabré yo decir dijo el cabrero es que habrá al pie de seis meses poco más o menos que llegó a una majada de pastores que estará como tres leguas de este lugar un mancebo de gentil talla y apostura caballero sobre esa misma mula que está ahí muerta y con el mismo cojín y maleta que decís que hallaste y no tocaste preguntonos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida dijimosle que era esta donde ahora estamos y es así la verdad porque si entráis media legua más adentro quizá no acertéis a salir y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine digo pues que en oyendo nuestra respuesta el mancebo volvió a las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos dejándonos a todos contentos de su buen calle y admirados de su demanda y de la presa con la que le veíamos caminar y volverse hacia la sierra y desde entonces nunca más le vimos hasta que desde allí algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores y sin decirle nada se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces y luego se fue a la borrica del ato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía y con esa extraña ligereza hecho esto se volvió a embostar en la sierra como esto supimos a algunos cabreros le anduvimos a buscar casi dos días por lo más cerrado de esta sierra al cabo de los cuales le hayamos metido en el hueco de un grueso y valiente acornó salió a nosotros con mucha mansedumbre ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol de tal suerte que apenas le conocíamos sino que los vestidos aunque con rotos con la noticia que de ellos teníamos nos dieron a entender que era el que buscábamos saludonos cortésmente y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta rogámosle que nos dijese quién era más nunca lo pudimos acabar con él pedímosle también que cuando hubiese menester el sustento sin el cual no podía pasar nos dijese dónde le hallaríamos porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos y que si esto tampoco fuese de su gusto que al menos saliese a pedirlo y no a quitarlo a los pastores agradeció nuestro ofrecimiento pidió perdón de los exaltos pasados y ofreció de pedillo de allí adelante por amor de Dios sin ninguna molestia a nada en cuanto lo que tocaba a la estancia de su habitación dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche y acabó su plática con un tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra los que escuchando le veíamos si en él no le acompañáramos considerándole como le habíamos visto la primera y cual le veíamos entonces porque como tengo dicho era un muy gentil y agradecido manceo y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona que puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos su gentileza era tanta que bastaba a darse a conocer a la misma justicidad y estando en lo mejor de su plática paró y en mudiciosa clavó los ojos en el suelo por un buen espacio en el cual todos estuvimos quedos y suspensos esperando en que había de parar aquel embelecimiento con no poca lástima de verlo porque por lo que hacía de abrir los ojos estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran rato y otras veces cerrarlos apretando los labios y encarando las cejas fácilmente conocimos que algún accidente de locura le había sobrevenido mas él nos dio entender presto ser verdad lo que pensábamos porque se levantó con gran furia del suelo donde se había echado y arremetió con el primero que halló junto a sí con tal de nuevo y rabia que si no se le quitáramos le matara puñadas y abocados y a todo esto hacía diciendo ah, fementido Fernando aquí aquí me pagarás la sin razón que me hiciste estas manos te sacarán de corazón donde alberguen y tienen manida todas las maldades juntas principalmente la fraude y el engaño y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y de fementido quitémosle pues con no poca pesadumbre y él sin decir más palabras se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre los jarales y malezas de modo que no se posibilitó el seguir por esto conjeturamos que a la locura le venía a tiempos y que a alguno que se llamaba Fernando le debiera haber hecho alguna mala obra tan pesada cuanto le mostraba el término que le había conducido todo lo cual se había confirmado después acá con las veces que han sido muchas que él ha salido al camino unas ha pedido a los pastores le den de lo que llevan para comer y otras quitárselo por la fuerza porque cuando está con el accidente de la locura aunque los pastores se lo recen de buen grado no lo admite sino que lo toma a puñadas y cuando está en suceso le pide por amor de Dios cortés y comedidamente y rinde por ello muchas gracias no con falta de lágrimas y en verdad os digo señores prosiguió el cabrero que ayer determinamos yo y cuatro zagales los dos criados y los dos amigos míos de buscarle hasta tanto que le hayamos y después de hallado ya por fuerza ya por grado le hemos de llevar a la villa de Almodóvar que está de aquí ocho leguas y allí le cularemos si es que su mal tiene culo o sabremos que es cuando esté en suceso y si tiene parientes a quien dar la noticia de su desgracia esto es señores lo que sabré deciros de los que me habéis preguntado entender que el dueño de las prendas que hallaste es el mismo que vistes pasar con tanta ligereza como de su vez que ya le había dicho don Quijote como había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra el cual quedó admirado de lo que el cabrero había oído y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco y propuso en sí lo mismo que ya tenía pensado de buscarle por toda la montaña sin dejar rincón ni cueva en que en ella que no mirase hasta hallarle pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba porque en aquel mismo instante apareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban el mancebo que buscaba el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca cuanto más de lejos su traje era cual sea pintado solo que llegando cerca vio don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de alma por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad y llegando el mancebo a ellos le saludó con una voz desentonada y bronca pero con mucha cortesía don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento y apeándose de rocinante con gentil continente y don aire le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos como si de luego en los tiempos le hubiera conocido el otro quien podemos llamar el roto de la mala figura como a don Quijote el de la triste después de haber dejado de abrazar le apartó un poco de sí y puesta sus manos en los hombros de don Quijote le estuvo mirando como que quería ver si le conocía no menos al mirado quizás de ver la figura talle y armas de don Quijote que don Quijote lo estaba de verle a él en resolución el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá del alto si le conocen le入re a él Gracias por ver el video.